Muy buenas motivados, verificar toda la información a través de vuestra propia experiencia. Hoy vamos a hablar de cómo se centra el eneatipo 4, el que necesita llamar la atención. Básicamente vamos a compartir tres prácticas para reconectar con el ser. La primera es, deja de hablar de ti mismo, deja de hacerlo todo sobre ti. El eneatipo 4 tiende a ser el más egocéntrico del eneagrama, yo, mí, me, conmigo. Tiende a hablar de sus sentimientos, de sus emociones y, bueno, en ocasiones suele avasallar con intensidad emocional a las personas que le rodean. Porque en el fondo lo que busca es que lo miren y a través del drama, pues bueno, sentir esa compasión y que me escuchen y que me tengan en cuenta porque, ostras, necesito sentirme especial y diferente a la mayoría, ¿no? Entonces, cuando estés en un grupo de personas, hazte consciente y procura no hacerlo sobre ti. Si alguien está hablando sobre un viaje que quiere hacer a Roma, de repente el ego dirá, ya es que estuve en Roma y ya tendrás a hacerlo sobre ti, ¿no? Con lo cual, también, pues mejor pasar un poco más desapercibido. Evidentemente, el que tiene ala 5 le será más fácil que el que tiene ala 3, pero es válido para los dos, ¿no? Dejar de hablar a uno mismo y, en este sentido, la segunda práctica es interésate por la vida de los demás. No te intereses tanto por ti mismo, que te has perdido en el laberinto de ti mismo, de tu egocentrismo, sino sal de ti, interésate por las personas que tienes delante de ti. No sé, quiénes son, qué les gusta, qué les interesa. Y, en este sentido, claro, de repente, el enalipo 4, cuando empieza a conocer a los demás, cuando sale de sí mismo y ve personas auténticas, valiosas, creativas, singulares, a veces, cuando está en su complejo de inferioridad, siente envidia porque se compara, ¿no? Pues una práctica es transformar la envidia por compersión, que es alegrarte de la alegría ajena, admirar los talentos de los demás. O sea, cuando conozcas a alguien que te remueva porque manifiesta algo que igual a ti te gustaría manifestar, en vez de sentirte acomplejado por la envidia, no, no, expándete a través de la admiración. Aprende a admirar la belleza, el talento, la inteligencia, las capacidades de los demás. Eso te va a transformar muchísimo. Y, por último, la tercera práctica sería, pues eso, práctica el orden y la organización. Si quieres escribir poesía, pues oye, fíjate, estructúrate un horario. Pues mira, los martes y los jueves de 6 a 8. Y el 4 dirá, no, pues que yo, mi arte, mi creatividad es caótica. No, no, te sientas, te ordenas, te organizas, te estructuras y ya verás como el 100% de las veces la inspiración te pillará trabajando. Entonces, hemos de transformar ese caos por más orden, más organización. En este sentido, el eneatipo 1 se centra a la esencia del eneatipo 1, que es la serenidad. El eneatipo 1 le da orden, organización, aceptación, estructura, disciplina y todo eso es muy transformador para que se manifieste la mejor versión del eneatipo 4. Esa ecuanimidad, ese equilibrio, esa estabilidad emocional. Muchas gracias por estar al otro lado, dejad vuestros comentarios y preguntas sobre el eneagrama aquí debajo y por favor, suscribíos a una app neutra vez.